Hey, escucha lo que tenemos para ti. Ahora, 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 todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, cojan posición, cojan posición. ¡Chantan! Vamos en la diligencia, mi mito, beba la letra, montate en la caravana, para este fin de semana. Si te gusta la aventura, aquí tienes la más dura. Esta es la fiesta vaquera, más famosa y más gallera. Yo quiero bailar, yo quiero gozar, yo quiero bailar. Yo quiero bailar, yo quiero gozar y ponerte a vacilar. Ya llegó, los bebedra, fin de semana, los a res levanta las manos. Jojo, yo voy para allá. ¡Chantan! La Chaikomanía, ya llegaron con su baile bueno, pa' gozar la Chaikomanía... Ya llegaron con su baile bueno, pa' gozar la Chaikomanía, ya llegaron con su baile bueno, pa' gozar la Chaikomanía... ¡ECHUEPA! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esto si es show, pero del bueno Clásicos de los 90 Puras cátedras musicales Al mejor estilo de Daniel Ramos El DJ Rani Damos café con leche Damos café con leche Damos café con leche D Demasiado No traten de llegar a nuestros teléfonos Eso sería para ustedes Un acto suicida Exambla Deslumbrada Con la fiesta en el barrio todos Si bailan, bailan Con la fiesta en el barrio todos Si gozan, gozan Con la fiesta en el barrio todos Si bailan, bailan Con la fiesta en el barrio todos Si gozan, gozan Si estás sin ropa, esta noche quieren andar 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 Está mixeando Daniel Ramos De DJ Ready Es un DJ de alto calibre Apoderado del control Mixer Con cada sonido Con cada vibración Con los bits el sonido Ya que es el sentido Eterna y vital En sobrenatural La música Eso Eso Exo Que te hacen vibrar De punta a punta Exo Exo Desde Ciudad Guayana La que te pone a vacilar En el control de calidad Y al frente de esa empresa de sonido Fernando 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 Y Sase El dueño Y manager Dándole la madre a nuestros oponentes Exo 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 ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una palmasita, una palmasita Arriba las manos, arriba las manos Arriba las manos, arriba las manos Que viva la zumba, cuida que te zumba Que viva la zumba, cuida que te zumba Oh la ley, oh la la, oh la ley, hey, oh Oh la ley, oh la la, oh la ley, hey, oh Así que me gusta a mí, cuando tú te mueves así Tú me rompiste el corazón, con tu mini corazón Así que me gusta a mí, hay que mujer más falsa Cuando tú te mueves así, tú eres una traicionera Tú me rompiste el corazón, y yo te quería mucho Parece como irichaco, latinero tráeme otra Que estoy sufriendo aquí Asesina, te llevaste lo mío Pero eso no se queda así Tú me la vas a pagar Yo no voy a ir, yo no voy a ir, yo te voy a ir, yo te quiero Y tú sabes, a toda la gente que movieron la cadera Aquí está otra cosita caliente, mucha sabrosura Proyecto uno otra vez con mi gente de Rinch y Trinzo ¡Re, re, re! Fernanda Y Sase El dueño Y Madagascar Competencia Ustedes desde aquí arriba No se ven Don't have mercy on me Perdóname Disco de oro en México Órale Y sin duda ya tú sabes que Órale Bailando el proyecto Otra vez Si el tema no te gusta Órale Pero yo sé que te gustó sobre todo Enabórate Si tú quieres un live show Cómprame Pero quieres que pagar en Dólares We keep it tight All night T1's making moves in the house tonight We keep it tight All night Latinos make noise Cause it's only right Hey, 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 hey Perdiendo control Y las chicas quieren el negrito Ay, boy, me toma la fama El ciburón no exalta la imitación Dime si son latinos De veces 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 son latinos España, Puerto Rico Venezuela, Salvo Domingo Honduras, Guatemala México, Nicaragua Chile, Ecuador Paraguay, El Salvador Perú y Cuba Uruguay, Paraguay, Colombia Costa Rica, Argentina Bolivia, Antilio Mi gente está caliente Latino hasta la muerte Dime si son latinos De veces son latinos De veces son latinos De veces son latinos De veces son latinos ¡Demesis son latinos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Exacto! 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 ¡Machamos tu tira y mese! ¡Escuchamos la grande tribu! ¡No seamos tanto diversi! ¡Hay roba para que tú! Seguimos siendo la moda como Tommy Hilfiger Yo lo que me hice, yes, yo daste al nigga que te empiezo a bailar Y gritaron ¡Aleluya! Yo bailo con tu jeva y yo bailo con la suya Homenaje a Selena y grite ¡Miri, miri, miri, mamba! La gente que no baila, entonces que se salga pa' afuera Pa' la calle sin cotorra, viendo la cadera No te mando para... ¡Ay, ho, hey! Bailaron con la hora, yes, ok Y es que nuestro concierto yo sé que a ti te quilla Y ya se comprobó la sobreventa de taquillas que dicen ¡Ven de buena, no, yo las mueve! Con su tema chica sexy pa' gozar y el mundo me mueve Robando corazones como si yo fuera un papo ¡Déjame que goce! ¡Juntos a él y vamos! Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Yo te quiero ver bailar Yo quiero bailar, yo quiero gozar Sin parar Y ponerte a vacilar Sigue bailando, divos en mi tambor ¡Que parón, no, tú vas! Yo te quiero bailar, yo quiero bailar A bailar, a sudar, a reír y a gozar Porque yo quiero reír, tú bailar conmigo A beber, a cantar, a saltar A brincar, vamos a bailar Tengo todos los estilos ¿Cuál quieres tú? ¡Eso! La deslumbrada Aquí voy hoy yo, de nuevo Te digo pariguayo, pues de un huevo Soy papo, el de Sandy Papo Yo te lo pruebo Que al tiempo en el tigre yo le rompo Me gustan las mujeres como ratón el queso La pido por amor, no por un par de besos Por supuesto un público espeso Todas las mujeres que me den un beso Que se metan a la pista y te muevan Taten esta prueba, ya que esta canción es la nueva Que beban, que bailen, que brinquen Y gocen, soy el MC pa' los que no me conocen Me gusta divertirme Me gusta la bebida y bailo Porque la música es mi vida Siempre a mi lado una chica Me olvida un viernes social Empezó la movida Ya llegó la movida Ya llegó Y tu fin de semana Gozador Me levanta las manos Mojón Yo burbo yo Ya llegó la movida Ya llegó Y tu fin de semana Gozador Me levanta las manos Mojón Yo burbo yo Desde la mañana yo he trepado en mi rama Y sin ningún drama me tiro de la cama Yo tengo un trozo de cosas pendiente Me apito, me baño y me despillo los dientes Después agarro la toalla y me seco En la cocina doy un hit como José Cancel Con su puesto me comunico con el rapero 5-5-5-5-6-6-0 Yo Sandy Paso What's up? What's up? I just want the big man Para que lleguemos allí Así que subele, que subele el volumen al chico Mojón Yo sabe lo que pueda pasar Siempre y cuando el gorro se tenga que usar En la radio otro tema que decía así Esto es Sente el tapón Ya llegó la movida Ya llegó Y tu fin de semana Gozador Me levanta las manos Mojón Yo burbo yo Ya llegó la movida Ya llegó Y tu fin de semana Gozador Le levanta las manos Mojón Yo burbo yo Y el mambo que dice así Yee, yee, yee Afuera están tocando bocina Me levanto como si un camión me pasó por encima El dolor de cabeza ataca Ay Dios mío me muero de la resaca A las 6 a.m. cerramos con broche Me levanto Tengo el mismo humo de anoche Para acá otra vez Ajá Usted haya el jeep Una toalla y directo para la playa Enseguida me encuentro con Marisol En la arena Tomando un poco de sol Me invito de inmediato a una popa de vino Nos fuimos Lo que pasó fue divino Mucho sexo y caricias Completas de amor Y cuando yo lo hago Lo hago con sabor Tiro mi reloj Y me tiro de la cama Mi pan el fin de semana Ya llegó la movida Ya llegó Y tu fin de semana Gozador Le levanta las manos Mojón Yo burbo yo Ya llegó la movida Ya llegó Y tu fin de semana Gozador Le levanta las manos Mojón Yo burbo yo Y el mambo que sigue así Música La movida Qué buena está Con la movida Vamos a bailar Esta movida Para gozar Fin de semana Vamos a vacilar La movida Qué buena está Con la movida Vamos a bailar Esta movida Para gozar Fin de semana Vamos a vacilar Música ¡Gracias por ver!